Iván Darío López Música Guitarrista, cantautor, ilustrador, poeta, artista, talentoso y precioso. Siempre en nuestros corazones, nuestro querido Iván Darío. Miembro original del grupo musical de los Jetties en 1964. Ya no te aguanto más, qué manera de ser, ya no te quiero más, ya no te quiero ver, ya no lo aguanto más. Luego, miembro del dueto Norman y Darío. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Y finalmente, miembro del dueto José y Darío. No me está quedando tiempo, no, no está quedando. No me está quedando tiempo para darte tiempo. Esta es una de sus más bellas composiciones. El eco, cantada por Norman y Darío. El eco llegará por valles y montañas. El río seguirá su marcha sin descanso. Y en todo el horizonte, el sol se apagará. Veredas sin palabras, caminos sin hablar. Mis manos sin calor, se acordarán de ti. El eco de los bosques, sonido que al pasar deja en la lejanía los sueños de un amor. Que muere en el olvido y sabe a soledad. Veredas sin palabras, caminos sin hablar. Mis manos sin calor, se acordarán de ti. El eco de una sombra que nunca pude ver. Irá por los caminos, cantando una canción. Que un día, el ave triste, compuso para ti. Veredas sin palabras, caminos sin hablar. Mis manos sin calor, se acordarán de ti. Veredas sin Edinburgh, se acordarán de ti. Veredas sin modular, se acordarán de ti. Gracias por ver el video.